Pues es, a continuación el número 290, mi cabello así. ¿Dónde? ¿Dónde está la silla? ¡Paren! 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 ¡Candidatos! De acuerdo que alguien vaya. En un instante volveré a llamar las jovencitas. No puedo creer que las bailarinas de Kathy no se dieran cuenta que la utilería no estaba en el escenario. ¿Por qué su instructora tuvo que gritar desde el público? ¿Por qué no se lo dijiste a alguien? Kathy, ¿acaso tú estás educando futuros bailarines profesionales o educas niños que necesiten instructores de baile gritando desde la audiencia? Muy bien, jueces. Este grupo abre la categoría de 11 y 12 con el número 290, mi cabello así. ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Me siento muy complacida. Buscábamos dar el factor sorpresa y, sin duda, eso fue lo que presentamos. ¡Muy bien!